Es única, yo creo que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Mi familia es católica, yo soy católico, crecí en una familia católica y fue algo, o sea, no lo esperaba así. O sea, el sentir su presencia en ese momento fue realmente increíble, así que la verdad estoy muy contento por esta experiencia tan bonita que acabo de vivir. Nada, le dije que obviamente para mí era uno de restar ahí y que de parte mía y de todos los colombianos le quería entregar una bicicleta pintada especialmente para él, una bicicleta Pinaria especialmente pintada para él y la Malia Rosa del Giro, nombre pues como dije antes de mí y de todos los colombianos que en este momento necesitamos una bendición de su parte. Gracias.